Quédate siempre así Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la hora te separe así de mí Si te vas no tendré más tu sonrisa ni que desacariciar que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte que si llegas a marcharte paz no habrá mi corazón Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la hora te separe así de mí Si te vas no tendré más tu sonrisa No permitas que la hora te separe así de mí No permitas que la hora te separe así de mí No permitas que la hora a marcharte paz no habrá mi corazón que la hora te separe así de mí No permitas que la hora Gracias por ver el video.